www.globalasia.com Nació el 1 de mayo de 2008 y desde entonces se ha ido transformando para convertirse en el portal líder y referente en temas hispanoasiáticos. El portal es bilingüe español-chino y cuenta con una amplia sección de noticias de actualidad en las relaciones hispano-chinas. En el portal también se puede encontrar toda la información útil relativa a China, bajo el nombre de TodoChina. El canal Global Asia TV nació en marzo de 2010 y se convirtió en el primer canal informativo en vídeo en ofrecer información sobre temas hispano-chinos. Global Asia TV se actualiza todos los fines de semana y ofrece un informativo de noticias que permite, en menos de tres minutos, estar informado de todo lo que sucede en las relaciones entre China, España y Latinoamérica. En la apuesta por la comunicación más directa con los lectores se ha creado la red de blogs globalasia.com, que tratan temas como economía, marketing, cómo hacer negocios en China o cine chino.